Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Nos encontramos con la profesora López Teresa León, alcaldesa del Distrito de Razzuri y sabemos de que el día de hoy han entregado una laptop para los diferentes centros educativos. ¿Usted qué nos cuenta al respecto? Bueno, hemos tenido la visita del consejero regional, Luis Olano, compañero. Él ya me había anunciado un día atrás que ya en esta oportunidad iban a llegar la laptop al Distrito de Razzuri. La cual se ha convocado a los directores tanto de la zona rural como de la zona urbana y se les ha hecho entrega, agradeciéndole profundamente. También llegó la señora Villanueva, que es la encargada, la que ha monitoreado todo este trabajo y agradeciéndole también a ella. Bueno, y también hemos tenido la presencia de todos los directores, mis regidores. ¿A cuántos centros educativos se les ha entregado? A seis centros educativos. El compromiso es que ningún niño se va a quedar sin su laptop. Entonces también mi compromiso ha sido para mí el 100% es educación. Invertir en ellos es lo más grande. Yo les he dicho, podemos hacer obras de infraestructura que pueden costar millones, pero también por qué no podemos invertir en los centros educativos, llaves en infraestructura, mantenimiento, equipamiento, mejoramiento, lo que necesitan los centros educativos. E implementarlos, porque a veces hay centros educativos que un profesor entra a un aula y no tiene ni un escritorio donde va a colocar todo su material. Entonces todo eso es implementarlo para que el alumno se encuentre en un ambiente agradable. Lo mismo que es en educación inicial, también ya estamos haciendo los perfiles para que cada centro de educación tenga su juego recreativo. El niño, aparte de la enseñanza intelectual, lo que le imparte cada profesor, hay que darles también otros momentos de esparcimiento, de relajo, que el niño se goce, se divierta. Porque el niño, muchas veces, al menos en la educación inicial, aprende jugando. Y si hay tareas en matemáticas, en lenguaje, en primaria también, que ahora se aprende matemáticas con otros métodos que hay, jugando, jugando con la matemáticas, aprende más el niño. Entonces, el profesor, yo veo que se están capacitando, vamos a darles también un incentivo al maestro para que motivarlos, para que así sigan capacitándose y preparándose más y no estar ocupando últimos de los lugares a nivel mundial, estar ocupando los últimos lugares en educación. Y lo único que se quiere es que el profesor, el maestro, el director, tenga ese esfuerzo. Y las UGELES también trabajen en coordinación con las municipalidades, que nosotros sabemos que tenemos, pues, en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, tenemos 20 competencias para trabajar con el sector educación. No quieren que nosotros vamos a controlarlos, vigilarlos, a darles las sanciones. No, las sanciones les darán las unidades competentes, pero sí, creo que de esta manera vamos a aprendernos a que debemos de ser puntuales, debemos trabajar en la mano con nuestras unidades de aprendizaje, porque clase, como les he dicho ahora, clase que no se ha dictado hoy día, ya bien difícil que lo recuperen el día de mañana. Entonces, pero vamos a hacer un trabajo muy hermanado, muy en equipo. Soy docente y deseo para la educación lo mejor. Chicama.p, noticias del Valle Chicama.